TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Secretaría de Educación de Boyacá firmó convenios con 50 municipios que mejorarán la prestación del servicio de alimentación escolar en 113 instituciones educativas. Qué alegría poderles contar que gracias a la gestión del señor gobernador, dentro de los recursos establecidos por contrato plan para el tema de alimentación escolar, se focalizaron 1.400 millones con el fin de mejorar las condiciones en las que se presta este servicio. Se focalizaron tres municipios, Tibasosa, Floresta y Cómbita, donde las instituciones tenían problemas serios de infraestructura para hacerles un nuevo restaurante escolar. Se focalizaron 57 municipios, 113 establecimientos educativos para fortalecerlos en su homenaje, para que no solo sea de buena calidad la alimentación que llega, sino que pueda tener un adecuado procesamiento y sea bien servida, para que los estudiantes disfruten y tengan garantías de calidad en ese proceso, hoy también pedagógico dentro de las instituciones educativas. Este año logramos que el señor gobernador nos apoyara con una contrapartida significativa para la construcción del mismo. El señor gobernador nos va a colaborar con el aporte de 250 millones de pesos y el municipio tendrá que aportar la suma de 306 millones de pesos para un total de 556 millones de pesos que vale la construcción de este restaurante. Vamos a beneficiar en el restaurante principal a 450 muchachos que hoy están sin la posibilidad de consumir sus alimentos en unas buenas condiciones. Van a tener un sitio apto, óptimo, en condiciones de salubridad, de higiene, para que reciban sus alimentos, se va a contar con una cocina para las ecónomas, para que se pueda prestar el servicio de la mejor manera. Tres restaurantes escolares que tienen una proyección presupuestal de 800 millones de pesos, cada uno tiene una capacidad de cerca de 150 estudiantes para cada una de las instituciones educativas y pues va a beneficiar cerca de 5 mil estudiantes de estos nuevos restaurantes escolares. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor y más grande de Colombia.